La gente toma los medios y los medios se liberan. Radio Pimienta, tu radio social y comunitaria en la 100.3 En Radio Pimienta apostamos por el derecho a una comunicación digna y libre. Para que las estructuras de poder actual no silencien las voces de quienes lo cuestionamos. Queremos que cada día se oigan más voces. Soy David, el presentador de un programa que se llama Air Conditioning. Perdón, mi español es fatal. Un poco mejor pero no suficiente para hablar contigo ahora. Entonces les necesito hablar en inglés. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. La victory. Qué Kelce Wahl. Además de unos temasят que hicieron unoria en el evento. Habla�� de la ayuda del evento. Habla deMAAL. H了 un libro que sucedió con gravidad. first yeah there was there was a meeting of like minds so we just got to talking and they said oh well yeah we've got this radio station here downstairs so oh yeah that sounds interesting so yeah they invited me in and right there and then we decided to do a program and that is air conditioning a more idea conditionado better is air conditioning you get it now good what is air conditioning air conditioning is something that well now is available here but before the airwaves in Tenerife sucked the big one so air conditioning is not just one thing it's stuff from Turkey stuff from Armenia Venezuela electronic like you've never heard it's music from Cuba spoken word from the United States sounds from New Zealand from all over whatever folk music hip-hop rock punk spoken word politics humor old stuff new stuff illegal stuff good stuff stuff that can make you cry stuff that can make you dance if you're listening you can dance around the kitchen if you want I don't mind Welcome everybody Mujer de la Luna ten convoca besarme te convoco a los cráteres de mis geografía. Buenas noches esto es un lunes más la luna se llama lola bienvenido siempre también me gusta la idea de tenerte hacer un programa de radio desde hacía mucho tiempo y se me llegó la oportunidad y creo que el programa La Luna se llama Lola, es el programa que quería hacer. Conocía el proyecto de la radio antes de que se creara, me parecía una buena idea. La radio, Pimienta, en concreto la radio, me parece un modo de participar muy interesante. A mí en concreto me ha despertado mucho o me ha vuelto a despertar la capacidad de sorprenderme con las cositas de la vida. Me parecen necesarias este tipo de radios en donde una tenga la oportunidad de decir esas cosas que cree que todo el mundo debería de conocer. A lo mejor cosas que me gustan, que no había tenido la oportunidad, música o textos o autores, a aprender a trabajar en equipo. Y eso es muy sano, también te sientes, te despierta mucho la creatividad, tienes que estar constantemente pues mira que bonito, mira que no, y si hacemos esto y si hacemos lo otro, construyendo, construyendo un proyecto, construyendo una hora a la semana y eso es muy reconfortante. La experiencia de ser mujeres yo creo que también es muy bonita y la comunicación fluye muy bien y con sus días buenos, con sus días que venimos más estresadas, más descabregadas, más alegres, pero todo, creo que nos comunicamos en un plano de igualdad y de respeto muy interesante y que facilita mucho que nos veamos como iguales. Y nada, que es necesario animar a la gente que participe, sea donde sea, en una radio, en un colectivo, haciendo una murra, da igual, sentirse vivos, porque hay que decir algo y no quedarnos quietos esperando que todo pase, que la vida pase. La luna se llama Lola. Y si quieren comunicarse con nosotros a través de e-mail lo pueden hacer en laondapositiva arrobaradiopimienta.org. Es más, es más lindo. Para mí la radio comunitaria forma parte de mi propia filosofía de vida. Sentirme libre, poder expresarme, poder quejarme cuando me tengo que quejar y poder transmitir a través de la onda, a través de la radio, lo que yo creo que es ese camino hacia la libertad, hacia la justicia, hacia la dignidad. Sentirse libre es algo que las personas en parte desconocen y en parte no pueden disfrutar ni saborear. Yo estoy saboreando de esas virtudes, de lo que significa para mí la radio comunitaria, la radio popular. Soy argentina, he vivido en una dictadura muy difícil, muy terrible. Estuve también en situaciones bastante comprometidas en Argentina y siento que no tengo miedo a nada ya. Ya he vivido muchas cosas, ¿no? Por eso el enfrentarme y dar la cara y decir lo que pienso y lo que siento y apoyar además una idea y un proyecto como es Radio Pimienta me parece que forma parte de los sueños que yo siempre he perseguido, ¿no? Y por eso me gusta Radio Pimienta. Tenemos un proyecto construido desde abajo, desde la izquierda o del amplio marco de la izquierda transformadora que defiende los valores de la autogestión. Un modelo de organización horizontal. El asamblearismo y la participación social. En Radio Pimienta no hay una persona más importante que otra y las decisiones las tomamos entre todas. Radio Pimienta. La 100.3 de tu FM. Pues Mesturados es un programa dedicado casi exclusivamente a la música electrónica y folk. Siempre más que nada limitándonos a poner cosas que no sean comerciales. Y me acerqué a esta emisora en tal caso porque la recomendó David del programa Air Conditioning. ¿Cómo conocí la radio? Pues fue mediante un amigo que me dijo, ¿no? Que estaban haciendo como una radio social, así juvenil. Y... Y enseguida pensé, pues mira, ¿por qué no ser un programa de lo que me gusta, no? Que es el rock. La música que yo pongo, el criterio principal de ahora elegirla es que me parezca interesante. Musicalmente hablando. Ni siquiera me importa si se canta o si se... O si es una banda sonora en una película. A mí me da igual. Con tal de que sea interesante y de que pueda transmitir algo, yo lo pongo. Pudiendo poner gente que está en el anonimato. Aunque no llegue a las masas porque las masas siempre van por el tema más comercial y... Y lo que vende, lo que da dinero. Básicamente estamos escuchando siempre radios que siempre te están poniendo música... Comercial. Pues vamos a hacer totalmente lo contrario, ¿no? Vamos a poner rock, que en sí es un género que se escapa. Bueno, hay partes que no se escapan tanto, pero es más bien transgresora, es reivindicativa. Es totalmente lo contrario que es el tema comercial. Cuando una radio es comercial, restringe mucho y limita la cantidad de cosas que se puedan poner. Hay algunas radios que tienen espacios alternativos, pero yo creo que una radio social es un espacio alternativo en sí mismo. Con lo cual es que se pueden encontrar cosas muy diversas y eso está bien. Sobre todo porque está hecha por el pueblo, porque está hecha por los vecinos, porque puedes encontrar cosas que están muy bien. Yo he escuchado programas en esta radio que no habría escuchado en otra emisora de radios que pueden ser así, entre comillas, mucho más importantes. El ambiente aquí en la radio es un ambiente que yo puedo decir cojonudo. Está de compañerismo, de los coleguitas, tal. Y la vine a enderezar cuando vi a María Juan. Arrepa y ti, demonio. Y la vine a enderezar acordándome de Juan. ¡Chopar y chó! La participación es lo principal en nuestro proyecto social Defendemos un modelo de comunicación participativa Donde la gente deje de ser simplemente espectadora de lo que acontece De recibir la información pura y dura Para convertirse realmente en protagonistas de la noticia Pues el Chaboco es un programa que como su nombre indica El Chaboco en los célebres famosos molinos de agua de la Orotava Que intenta ser un programa de agua, es agua limpia del Chaboco Y a través de esa agua llevar a la sociedad Pues todos estos temas que las radios convencionales no llevan Tratamos en profundidad temas sociales Como pueden ser los problemas sanitarios, los problemas educativos Incluso traemos al programa a gente joven, a gente de los colegios Estamos abriendo el abanico de la radio a la sociedad realmente Porque en nuestro programa está participando gente de toda clase Con un análisis crítico, a la vez también lúdico Que de alguna forma sirva para ir transformando esta Orotava Que realmente lo necesita Y no solo la Orotava, sino a donde llegue Radio Pimienta Por todo el norte de la isla y por todas las islas en general Nosotros no somos profesionales de la comunicación Hemos aprendido, hemos aprendido un poquito en estos días Y estas semanas que llevamos con el programa No teníamos ni idea de cómo se hacía un programa Y bueno, poquito a poco hemos ido animándonos Así que nada, seguimos para adelante Y animándonos para que esta radio siga funcionando Y así empieza mi programa de radio Y así empieza mi programa de radio Y estoy aquí porque la cosa más curiosa que me pasó en mi vida Navegando por el dial siempre De radio en radio, buscando algo que me llame la atención De repente encuentro una radio que decía Envolúdate, participa, esto, lo otro Hola, soy Alejandra Soy de Uruguay Estoy en Tenerife hace 5 años Y bueno, Pablo fue el que descubrió la oportunidad De integrarse en una radio Una radio que le da la oportunidad a él De hacer lo que siempre quiso Poder tener su programa de radio Mostrar su música griega Su folclore, su tango rioplatense Y vine a acompañarlo a él Y la verdad que se abrió un mundo nuevo para mí No tenía ni idea que Uno se piensa que acceder a una radio es algo como... Y la sensación de ponerte la primera vez delante de un micrófono Es... es inexplicable O sea, no se puede decir con palabras De a poquito nos fuimos integrando más Nos abrieron mucho las puertas Todos tenemos un espacio en la radio Y bueno, nosotros somos la prueba creo de eso De a poco nos estamos involucrando con otras cosas Porque la casa involucra muchas actividades Y nos están dando un espacio Liberar los medios A traer gente Que la gente se involucre un poco más En el tema social Que hay... hay diferentes cosas La gente puede aportar un montón de cosas Que de repente no tiene ni idea De que... de que... que puede Nos motiva realmente acercar la radio a la gente Y... Defender nuestra cultura popular Y ofrecer la palabra a los movimientos sociales Y también hacer que la gente sea capaz de pensar por sí misma Y que tenga la capacidad de comunicarla El derecho de los pueblos Por supuesto Incluyendo el nuestro A ejercer su soberanía Eh... Ser una herramienta más Que complemente todas... Todas esas luchas Por un mundo más justo En contra del neoliberalismo Del capitalismo Eh... Global Fomentamos un mundo construido por muchos mundos La solidaridad con los pueblos Y con los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad Compañeros y compañeras de la Asociación Joven de Lázaro Hacemos un programa que es la guindadera Con la fuerza de un volcán Y es un... Pretendemos que sea un... Un referente político para los jóvenes Político y social Y sobre todo Un medio de comunicación juvenil Nosotras hablamos del paro juvenil Cuando hablamos de tener un contrato basura Un trabajo precario Cuando hablamos del derecho a la vivienda digna Que los jóvenes no podemos acceder Hablamos desde nuestra propia experiencia Porque... Somos jóvenes que no... Que sufrimos y padecemos de todo esto, ¿no? Y lo que pretendemos un poco es eso, pues Tener ahí un espacio para denunciarlo Y para que cualquier colectivo juvenil O para cualquier persona que tenga algo que decir También pueda... Pueda estar ahí, ¿no? Pueda estar su voz Ya que en otros medios de comunicación Estamos bastante olvidados Además nuestro colectivo Por ser uno de los más críticos Políticamente y socialmente Ya que siempre han intentado poner De manifiesto el estado de colonia En el que vivimos Y en el que está sometido a Canarias Y que es bastante evidente O al menos para nosotros lo es Y pretendemos que el resto de la juventud Y el resto de la población También vea ese estado colonial En el que nadie dice nada Y a simple vista gozemos de un estado del bienestar Eso es solo una carcasa Si rascas un poco Ves todos los problemas que hay debajo Y todo lo que esconde todo esto Entonces lo que intentamos es un poco Y luego también tener Tener ese ahí Ese espacio que nunca hemos tenido En los medios de comunicación Pues hemos visto que Ha sido necesario Crear nuestro propio espacio Y esto no era posible Si no en un medio libre como este Aquí sí que tenemos voz Los jóvenes y las jóvenes Sí que podemos expresar Y denunciar Todo aquello que queremos Todo aquello que sufrimos Y a la vez podemos difundir Podemos difundir nuestra cultura Podemos difundir Lo que estamos haciendo Los y las jóvenes Por transformar la sociedad, ¿no? Y creemos que lo estamos logrando Que estamos logrando transformar Los pensamientos de la gente A través de lo que comunicamos Cada tarde que hacemos un programa El lector de tabaquería De la fábrica tabacalera de Cuba Se caracterizó siempre Porque al leer a los tabacaleros Para mejorar así la concentración en su labor Consiguieron Que llegado el momento De las transformaciones sociales Fuéramos un grupo Los tabacaleros Un grupo fuerte En tanto en cuanto Se habían armado Con las armas de la cultura Gracias a esa labor Que habían conseguido Los lectores de tabaquería Durante varios siglos Una vez que Que esa masa está armada Con esas armas de la cultura La transformación social Es mucho más rápida Y quizás ese es un poco El simen que queríamos trasladar Y entonces tomamos ese nombre Lectura de tabaquería Queríamos que nosotros Fuéramos ese lector de tabaquería Meternos en su piel Y ser De alguna manera Unos comunicadores De esa cultura Que en muchos casos Está encerrada En las bibliotecas Y entonces Servir para extraer Aquellos textos Aquellos autores La vida de aquellos autores De su obra Que habían transformado De alguna manera Las conciencias En Radio Pimienta Y por extensión Lectura en tabaquería Persiguen Los objetivos De avanzar En la transformación social En la justicia social En dar mayores cotas De soberanía Y autogobierno Al pueblo De avanzar por supuesto A una democracia directa Participativa Donde el pueblo sea El principal protagonista De su realidad Y que no nos encontremos En circunstancias desagradables Como las que encontramos hoy Donde el neoliberalismo Legitima Su control férreo Sobre las masas populares A través de De una Ficticia democracia Radio Pimienta 100.3 Radio Pimienta Se escucha En todo el norte De la isla Que son Cerca de 15 municipios Y También las ondas Se escapan más allá De esta isla Y llegan hasta La Palma Sin embargo Nuestro entorno más cercano Es el barrio En el que nos encontramos En la Villa Arriba Con una problemática Social Histórica Apartado De los eventos culturales Del centro de la Rotava Y de la vida Social y política Y la vine a enderezar Cuando vi a María Juana Repacti de mon Y la vine a enderezar Acordándome de Juana Yo pa' que yo Yo pa' que yo Abre puertas a los vecinos Para que Si hay algún tipo de queja En cuanto a Las necesidades del pueblo Pues nada Que la gente vaya a la emisora Y se expresen Me parece una idea Muy muy buena Me parece muy bien Que tengamos donde Poder quejarnos O expresarnos realmente Lo que pasa en el barro Hay que tener una forma De abrir puertas A muchas Inclusiones de demás Y que es hora Que hagan cositas así buenas Para que Para la Villa Arriba Y que tengan aquí La visora Informarse y al mismo tiempo Hablar de lo que piensa El barrio De lo que opina De lo que está bien De lo que está mal Yo pienso que De por la mano está Para que Cuanto más De por la sombra De lo que está mal Algo Han olvidado Los barrios Con la parte Como la parte alta Que que hay No hay enuncio de nada Aquí para que la gente Se entere de algo Un evento Del ayuntamiento Algo social Tenemos que darnos El toque Uno a la otra O te enteras Porque hay una pancarta En el centro La notaba Saludos Radio Pimienta Radio Pimienta Es un proyecto Que quiere crecer Con la iniciativa De la gente Que tiene algo que contar El reto Que se nos plantea Como radio Y como proyecto social Es contribuir A dinamizar La vida De nuestro barrio Y allá donde Llegar nuestras ondas Y realmente Como dice nuestra cuña A ver si Si hay más Que crezca la voz Y que hacemos Más voces Las que intenten Cambiar las cosas No O sea no No le adelantemos A la gente Lo que va a pasar después Incomunicomunicomunicomunicau Palabres bandoleros De una al otro lao Incomunicomunicomunicau Mira la palabra Como caminar Boca a boca Y ha ganao Son ondas perdidas Ondas prohibidas Ondas del tiempo Que no tienen edad Son ondas perdidas Ondas prohibidas Ondas que cruzan Las fronteras Y van No hay B-M No hay A-M No hay D-A-L Es un sonido libre De una oreja Para que canto una señal No hay B-M No hay A-M No hay D-A-L Es un sonido libre De una oreja Para que canto una señal Incomunicomunicomunicau Incomunicomunicau 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 Incomunicomunicau